Esos ojos Tú me encantas, eres todo para mí Eres toda mi alegría Me estremeces Esa forma tan perfecta de querer Haces amarte infinitamente Especialista en hacerlo infeliz Es imposible no quererte Afortunado estoy de tenerte en mi vida Una huella de todas mis fantasías Porque yo te quiero para mí Como para toda la vida Cumplimiento Me ha vuelto muy importante para mí Indispensable más que el aire y que respiro Le doy gracias a Dios porque a ti Él te puso en mi camino Afortunado estoy de tenerte en mi vida Soy leña de todas mis fantasías Porque yo te quiero para mí Como para toda la vida